Mi amor, tú bailando esa tienda Mirá, que me roba el sueño azul ¡Qué bonito canta el barrio! Si, si, has perdido el brillo de tus ojos Ni siquiera sonríes ni un poco No sabes que muero por ti Esta vez me has sentado en el sillón No sabes que muero por ti Mi amor